¿Qué tal, amantes del básquet? ¿Cómo estáis? Bueno, pues sigue uno contra uno y muy contento, como siempre os digo y mi intención es un poco salirme de lo que he estado haciendo hasta ahora que ha sido casi siempre entrevistar a la gente dedicada al periodismo deportivo y voy en busca de otras parcelas y hoy nos adentramos en el streetball, el básquet callejero un tema bastante apasionante y qué mejor que empezar con el Top 1 de España y quizá uno de los mejores streetballers del mundo con Lennon de Lawyer y os va a encantar la entrevista porque es un tío súper natural, súper simpático y muy amable además nos puede contar experiencias porque es amigo de bastantes jugadores de la NBA ha jugado con ellos y contra ellos así que chicos, nos adentramos en el streetball y marchando, aquí va chao ¿Qué tal amantes del básquet? ¿Cómo estáis? Ya os he hecho la presentación y bueno, primero vamos a saludar al invitado de hoy, a Lennon ¿Cómo estás Lennon? Hola, ¿cómo estás? Hola a todos Me alegro mucho de hablar contigo por fin era una entrevista que perseguía porque quiero ahondar en otros territorios del básquet no solo periodistas y bueno, eres el primer streetballer que voy a entrevistar así que muy contento porque tenías que ser el primero Bueno, muchas gracias y la verdad que bueno ser el primer streetballer en meterme ahí la verdad que es un honor en todos los ámbitos Venga, pues comenzamos si quieres Lennon que la gente sepa que a pesar de que tú eres conocido como Lennon The Lawyer tú te llamas Lennon Álvarez y este The Lawyer quiero que me cuentes un poco la historia porque me resultó muy interesante el AK, que se llama, o el mote de lawyer, del abogado que tiene algo que ver con José Mota, Robert De Niro cuéntame un poco la historia Bueno, mi primer mote era de White Nika lo que pasa es que bueno, ya sabemos que la palabra Nika se refería al hombre blanco cuando esclavizó en aquella época y bueno, podía ser un poco confundida en 2005 cuando debuté entonces bueno, para no haber confusiones en ese partido y que tampoco resultara nada insultante ni nada por el estilo yo antes llevaba el pelo largo y como Robert De Niro bueno, ya estaba muy de moda el sketch de José Mota que también le conocí en Ritmo Urbano y estábamos todo el rato con la coña de abogado abogado, abogado y tal y bueno, tanto que estábamos ahí pues que al final me quedé con The Lawyer y al final llevo tatuado a De Niro ahí en el bíceps y tal o sea que bueno, la verdad que es un gran recuerdo y un gran mote, la verdad sí, 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 es el mote que te ha marcado o no y que te va a acompañar hasta el resto de tu profesión exacto, bueno, hasta que me muera aunque lo deje, me acompañará siempre sí, la gente te llama también así por la calle y tal o no? sí, hay veces que utilizan bueno, no lo suelen pronunciar bien a veces me dice claro pero bien, sí sí, la verdad que bueno o Lennon o The Lawyer nadie se cree que me llamo Lennon o sea que se creen también que Lennon es otro mote o sea que bueno curioso, ¿de dónde viene ese nombre? bueno, mis padres eran fans de los Beatles, ¿no? ah, me imaginaba, sí, sí y bueno, yo voy a seguir, creo, la tradición y bueno, a mi novia creo que la tengo convencidísima para ponerle a mi hijo Ragnar, ¿no? anda, fíjate bien bien pues ya me contarás, a ver a ver, ya te contaré ya en la siguiente entrevista ya te contaré si tengo ya Ragnar o no vale, vale, me parece un nombre original y bueno, al final los padres elegimos y si a vosotros os hace ilusión a mí me parece cojonudo yo le he puesto a mi hijo Lucas por un personaje de One Three Hill que es una serie de básquet o sea que también va por ahí los tiros perfecto, ahí estamos hay que sumar claro que sí oye, cuéntame otra historia que me gusta referida a cuando empiezas a hacer digamos la imagen de la marca And One en España y la relación con Skip to my Lou que los que sabéis de NBA y tal Ray Feralston, este base que jugó varios años en la NBA en Toronto y tal que fue como muy importante la relación, ¿no? en todo esto Bueno, Rafa Alastón Skip to my Lou en este caso fue el Michael Jordan del streetball, ¿no? fue quien quien bueno, la persona por la cual tú y yo ahora nos estamos comunicando en base a que impulsó al streetball a lo más alto porque era la persona de la calle que llegó a lo más alto pasando por por todos esos playgrounds, ¿no? y la verdad pues pues es como como con una palabra tan grande, ¿no? es como un dios para los streetballers porque realmente eh impulsó esta profesión la fomentó y por la cual debemos estar muy agradecidos si es un referente a nivel del streetball bueno, para mí es el más importante ¿no? ¿y cómo llevaste el tema de que luego diera el salto a la NBA y que no triunfara del todo? no lo hizo mal pero bueno no fue la referencia que fue en el streetball bueno también es normal, ¿no? porque la NBA es una industria es un baloncesto eh al igual que la ACB es un baloncesto y es una industria entonces eh es como decir que bueno Jason Williams tampoco triunfó claro pero eh bueno eh bueno triunfó más como icono que como carrera, ¿no? claro, ¿no? decían los los mandatarios o los que mandaban en en Sacramento, ¿no? que que iban a vender más camisetas que que ganar el anillo, ¿no? pero de hecho ese año vendió más que Jordan, ¿no? o más camisetas pero bajo mi punto de vista cuando yo veo la NBA porque nunca he sido de un equipo en concreto, ¿no? ni soy de como si eres de fútbol de Madrid del Barça del Atleti del Sevilla lo que sea, ¿no? yo me pongo un partido de la NBA y soy de los jugadores, ¿no? o soy del baloncesto y a mí me gusta pues ver a Jason Williams me encantaba ver a Allen Iverson me encantaba ver bueno actualmente a Steve Carey a a Chris Paul a tal yo me pongo la NBA y me gusta el baloncesto, ¿no? y creo que se trata más de eso que de seguir una corriente de un equipo o de seguir ¿no? creo que eso es más importante a la hora de enriquecerte como jugador claro sí, sí estoy de acuerdo contigo yo también bueno yo tengo un poco de simpatía por Minnesota pero tampoco te sé explicar muy bien pero sí que yo era muy fan de McGrady y me daba igual en qué equipo estuviera yo le seguía a él porque me gustaba o sea que ahí te doy un poco la razón exacto no sé creo que eso es más importante pues bueno yo tengo amistad con muchos jugadores de la NBA y también pues lo sigo vaya donde vaya me gustaba mucho Boston porque conocía Paul Pierce el año que le conocí que me invitó allí pero bueno pues ha cambiado de equipo Brooklyn, Clippers y tal y siempre le he seguido de hecho seguimos en contacto y bueno fuera donde donde estuviese pues le seguiría ¿no? eso sí vale ¿cómo llevase ahora en la actualidad el tema de que hayas recibido más cariño a lo mejor en Estados Unidos que en tu propio país? porque bueno he leído pues que ha sido un poco criticado del streetball o que no es tan aceptado como el baloncesto incluso que por foros ya hace vital la gente como que se metía un poco con el tema ¿no? bueno realmente pues al principio pues es lo típico ¿no? te cae como una losa en la cara ¿no? pero pero a medida que pasa el tiempo te hace mayor ves que este país también la tradición de este país es triunfar fuera y luego volver a este país para ser reconocido ¿no? entonces pues bueno pues realmente he hecho la tradición de este país es una lástima que que en el primer momento que vemos que tenemos una potencia pues no la hagamos nuestra ¿no? y la fomentemos en todos los ámbitos en todos los deportes y deberíamos hacerlo así pero bueno yo creo que poco a poco se va haciendo ¿no? pero claro pues tenemos que encontrarnos pues con este Alonso con este Nadal con este Pau con todas esas cosas que realmente nos demuestran que no hace falta que se vayan fuera ¿no? para fomentar esto pero si es cierto que se pasa mal ¿no? y te preguntas el por qué pero es que tampoco te puedes responder ni dejar de trabajar ni deprimir porque si no no te conduce a nada ¿no? claro a ver es un país con cierta facilidad de la crítica de hecho lo que tú dices Nadal Gasol hasta ellos mismos les han criticado los propios aficionados españoles alguna vez o sea que bien haces en seguir respetando lo tuyo y sí que entiendo que al principio te dirá un poco de pena pero bueno al final hay que hacer lo que le hace feliz a uno aunque opinen los demás exacto oye ¿cómo fue la primera vez que visitaste Racker Park ahí en Nueva York y a colación de esto el tema de viajar tanto como lo llevas? bueno la verdad que que me considero pues pues una persona de mundo a pesar de que sea de Madrid o o haya nacido en Madrid en este caso pues me da exactamente igual tengo más en común a lo mejor con una persona de de Nueva York o incluso de de Alaska o de donde sea cualquier de mundo que con mi vecino enfrente porque creo que el baloncesto es una profesión o un deporte a nivel mundial en el cual tú ahora mismo llevas una camiseta de Jordan y que sabemos los dos lo que es que estamos hablando de esto estamos hablando por Skype y seguramente tengamos mucho más en común de la persona que de mi vecino que le veo todos los días entonces creo que eso es la piedra angular ¿no? de del mundo ¿no? no de de dónde soy y bueno pues yo que sé estar en la meca de todo esto pues es maravilloso ¿no? creo que que todo el mundo que tenga la oportunidad de de siempre o visitar o o tocar ¿no? a lo que se dedica pues creo que es muy gratificante ¿no? oye tienes relación ya lo has contado antes y he estado indagando un poco en internet con con gente con con personas como Paul Pierce Nate Robinson que has jugado con ellos o contra ellos Farid Dwight Howard Brandon Jennings y que tienes amistad con Yule con Chacho con Felipe Reyes eh alguna anécdota que puedas contarme yo la que he leído es el día que eso que te invitaron al Boston Garden y hasta que no salió Paul Pierce no a decir That's my guy no casi que no te dejaban entrar o bueno bueno fueron muchas porque ya cuando acabó el partido pues bueno estábamos ahí con nuestros pases ¿no? fui yo con Dani Salva un gran amigo mío y estábamos ahí esperando y llegaron dos policías y bueno vosotros que hacéis aquí pues claro imagínate yo metro setenta blanco ahí y tal no sé qué mi inglés tampoco era muy fluido no bueno estoy esperando a Paul Pierce y claro el tío me miró con la cara como diciendo bueno tú chaval pequeño venga acompáñame acompáñame y claro ya estábamos saliendo y ya cámaras ahí a muerte por decir That's my boy That's my boy y salió el madero ahí cuadrado tal ahí torreto y le dije tal no sé qué y le dije bueno sujétame la mochila y ya le di mi móvil a Paul Pierce y le dije venga sácame una foto con este y tal el madero así ¿te pidió perdón o no? no bueno ya el tío no sabía ni qué hablar a mí ya me daba lo mismo y le dije venga llévanme la mochila y nos escoltaron ahí fuimos a a un bar de puros un cigarro y nada luego apareció porque Kevin Garnett estaba lesionado y apareció Kevin Garnett y Sean Castle con su mujer la verdad pues imagínate como son en la cercanía son gente más o menos accesible o son tan lejanos como parecen bueno a ver yo con Paul Pierce siempre he tenido un trato pues muy cercano y y cuando conocí a Kevin Garnett pues lo conocí de la mano de Paul Pierce pues tampoco te puedo decir si otro trato si yo lo hubiera conocido desde la nada o si lo hubiera conocido sin que no fuera en una cancha de baloncesto si no me hubiera visto jugar o algo así no te lo puedo decir yo te puedo decir el trato que he tenido con ellos que para mí ha sido maravilloso y todavía lo conservo vale vale hablando de amistades indagando un poco en la red y tal este Borja Zero Gravity al que desde aquí voy a invitar un día para que venga ¿es ahora como tu tu mejor amigo en esto o que siempre estás con él? si bueno Borja ha ganado muchos concursos de mates aquí en España ya yo le conocí porque trabajaba antes con Desmond cuando Desmond se saltó a Howard Borja quedó segundo ya habíamos hecho varios trabajos juntos y bueno poco a poco ha ido evolucionando en esto del mate sobre todo es una gran persona que es lo que más me importa incluso antes que el mate a la hora de trabajar porque pasas muchas horas hoteles viajes ¿no? y es importante pues aparte de congeniar tener buena gente a tu lado y nada lo estamos haciendo muy bien y nos están saliendo bastantes cosas juntos y tenemos una compenetración bastante buena y nada seguiremos trabajando para llegar a lo más alto está claro muy bien oye Lenon me encantan tus tatuajes yo llevo muchos pero por tema de mi profesión pues tengo que disimularlos y no tengo a lo mejor lo que me gustaría pero me han gustado mucho el de sé que tienes uno de Iverson otro de Jordan y el que más me ha flipado es el del pase con el codo de Jason Williams ¿no? eso es así sí totalmente de hecho tengo puesto el bow pass justo en el codo con el con el que le doy ¿no? a Jordan Jordan lo tengo en el en el gemelo que que es mi primer tatuaje que me lo hice con 17 años mis padres tuvieron que firmar la autorización y tal sí sí y bueno la verdad que que los tatuajes que tengo pues explican un poco cuando he terminado una etapa en mi vida o qué es lo que está ocurriendo en ese momento porque realmente es el único dinero que te vas a llevar a la tumba o cuando te queden ¿no? estoy de acuerdo contigo es tu historia al final totalmente ¿no? entonces pues bueno voy escribiendo dibujando un poco lo más significativo a veces no lo puedo hacer todo porque ya no tengo hueco para decir mira me haría esto y tal pero bueno poco a poco las piernas ya no me las quiero tocar ahora ya solo me queda lo que es el torso el torso y la espalda porque ya tengo el pecho y nada pues terminaremos a ver sí 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 también debes tener algo por ahí de Muhammad Ali ¿no? que creo que también le bueno seguías un poco su forma de vida y no sé si es un poco como un icono en el aspecto de superación de luchar por tus sueños que es algo que has seguido a rajatabla bueno creo que Muhammad Ali pues es un referente a nivel de deporte a nivel de superación a nivel meta para cualquier deportista o para cualquier persona ¿no? no solo abarca no solo abarca el tema deportivo porque bueno pues en aquella época él luchó por ciertas creencias que él tenía en cuanto a bueno el racismo estaba ahí muy presente ¿no? tampoco fue a la guerra en Vietnam abarcó mucho más que solo el deporte ¿no? y bueno también pues ese último combate que tuvo contra contra Foreman ¿no? el Yaramayor ahí en Kinshasa y bueno es son personas que son algo más que personas ¿no? son ejemplo para para mucha gente mueven mucha gente y ojalá también muchas de estas personas que él en este caso sí que lo disfrutó en vida ¿no? pero hay gente que no ha podido disfrutar en vida tanto como como se hubieran merecido ¿no? claro que sí hoy ya vamos terminando Lenón para la gente que nos va a ver y tal que querrá ver cosas de ti pues se puede ver mucho en YouTube o hay muchos videoestudios de juego pero también hay que decir que la gente a lo mejor no lo sabe que en la 2 hace muchos años ya que está Ritmo Urbano un programa de pues de grafitis de hip hop que presenta el Chojini que tú colaboras ¿aún estás en ese tema? bueno no acabamos la quinta temporada y y como bien has dicho el Chojini lo presentaba yo estaba de colaborador bueno ya 52 programas creo que fueron los que los que hemos hecho y bueno estamos a la espera de de que Televisión Española dé el ok pero bueno pues lo típico ¿no? temas de presupuesto hemos trabajado con muy poco presupuesto estas cinco temporadas bueno la 2 también es una cadena en la cual es muy muy limitada a nivel de recursos ¿no? es no es Telecinco no es no hay publicidad a la hora de bueno a la hora de de poder ganar dinero entonces pues bueno ya casi se se convertía en en algo demasiado pesado y costoso a nivel personal para el el rendimiento que tenía ¿no? pero la verdad que fue algo que que bueno que está ahí que va a estar ahí porque está en Televisión a la carta y que se puede ver sí sí que se puede ver que está ahí siempre y que y y bueno hay que dar huella ¿no? una de las entrevistas que más me ha gustado fue una que le hice a José Ajero que sé que lo conoces y estuvimos hablando de música y tal sé que para ti la música también es importante así algún referente una algún grupo algún cantante que tú lo tengas como no un dios pero vamos el que más te guste bueno llevo tatuado a a Dre ¿no? y doctor Dre sí y llevo tatuado también a SQ pero bueno me llamo Lennon y bueno en mi casa pues imagínate la música que que se ha debido escuchar mi hermano también es hasta ocho años en la frontera ahora es componente de Burning es guitarrista de Burning ¿no? entonces pues bueno me encanta todo tipo de música pero preferentemente el rap americano lo consumo bastante vale vale pues nada Lennon ¿qué quieres hacer en el futuro? es la última pregunta ¿a qué aspiras? ¿cuál es tu sueño? pues la verdad que bueno el primero se es tener en este país el primer campus de streetball la verdad que la verdad que estoy detrás de ello y y bueno continuar con mi novia hasta que me muera eso es lo más importante claro que sí bueno pues esto ha sido todo Lennon ¿te lo has pasado bien? pues me lo paso encantado la verdad que ha sido una gran entrevista y me encanta esta entrevista porque son muy cómodas no me tengo que mover ¿te has visto? qué fácil sí sí yo también estoy aquí en el salón estamos aquí a gustísimo tal hablando de baloncesto qué maravilla pues oye chicos habéis conocido aquí a Lennon un auténtico crack y te deseo que todo te salga bien que seguro que sí porque eres una persona que se le ve que consigue lo que quiere y a ver si dentro de un tiempo podemos hablar de ese campus o de lo que sea claro bueno ahora sí te voy a dejar porque tengo mi partida de 2K que está este fin de semana allí y la verdad que lo pasamos genial en Barcelona super ambiente Playstation montó hay un stand increíble la verdad que ha sido un evento que espero volver desde luego claro que sí bueno chicos pues el básquet es vida ya sabéis y nos despedimos aquí de Lennon y hasta la próxima en uno contra uno gracias Lennon chao tío abrazo chao 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 chao